Más de un centenar de pruebas fueron solicitadas en el proceso del juicio político al presidente Lazo. A partir de este martes 19, iniciarán las comparecencias solicitadas por los proponentes de la moción de destitución. De anticiparse al menos cinco primeras pruebas de los interpelantes que ya fueron directamente a la comisión. Arranca una nueva etapa en el proceso de juicio político al presidente Guillermo Lazo. En esta fase empieza desde mañana, desde las cero horas de mañana, prácticamente la evacuación de pruebas. En los próximos diez días serán recogidos los testimonios y la documentación requerida por los asambleístas proponentes, la defensa del primer mandatario y los comisionados. Un total de 109 pruebas fueron requeridas en este proceso, 13 de cargo y 37 de descargo, de las cuales 41 son comparecencias. En esos diez días nos tocará armar estas comparecencias desde muy temprano hasta tarde para efectos de que no se quede ninguna sin darle trámite. Empezamos el día de mañana con los comparecientes requeridos por los acusadores. Sin embargo, de los elementos de prueba ya expuestos se anticipa que al menos cinco de los solicitados por los proponentes están fuera del dictamen de la Corte Constitucional que enmarcó este proceso en el presunto delito de peculado en Flopec. Estos son bitácoras del Palacio de Carondelet desde el 25 de mayo de 2021, audios publicados en un medio digital el 22 de noviembre de 2022, otros publicados el 17 de enero de 2023, el informe conocido como del Gran Padrino y en un examen especial hecho a Flopec por parte de la Contraloría General del Estado. Ninguna de estas pruebas se habrían anunciado en la solicitud presentada el pasado 16 de marzo, por lo cual no serían válidas. Si no tienen relación con este tema prácticamente no estarían constando dentro del informe. La Comisión de Fiscalización se reunirá este martes a partir de las tres y media de la tarde. Carolina Basante, Noticias 7.